Son ciertos los días que amanecen brumosos, pañil turquesa y dolor al despertar Bajo un celo donde bostezan las últimas estrellas Son ciertos los días que amanecen radiantes, de nubes mensajeras que te invitan a viajar, te invitan a soñar A veces los días te invitan a viajar, guiado por la luz de la mañana Sentado ante tu puerta, con un libro entre las manos, que te impulsa, te lleva y te devuelve Que te aleja, conduce y libera A lo lejos del río, es una cinta, preciosa cinta, de mercedía A los valles del río, que me acerca, a un año más, por un camino bordeado de vueltas A lo lejos del río, preciosa cinta, que custodia sus solmos de plata en hebras A lo lejos del río, empieza su verano, donde nos bañamos entre cañones junto a las albercas Del pequeño delta No vuelven los días que amanecen brumosos, añil pintados de aurora boreal Se cuela el verano por las callejuelas, guijarros y maleza, luminoso despertar Bajo el cielo, donde se recorta la cigüeña negra A lo lejos del río, es una cinta, preciosa cinta, de mercedía A los valles del río, que me acerca, a un año más, por un camino bordeado de vueltas A lo lejos del río, preciosa cinta, que custodia sus solmos de plata en hebras A lo lejos del río, empieza su verano, donde nos bañamos entre cañones junto a las albercas Del pequeño delta En el aire el griterío de chiquillos en la pegaña escuela Y acrobaldos sinos junto a la ciénaga El baño desnudo, es contemplando raras el chaspego de cielo del manso subido al río Dando de beber a ella, los arrozales paletas De luz del pintor impresionista que quise ser y seré Ciertos los días que con el verano acaban Y luego renacen en un azucado dormido panal En el aire el auto Y luego renacen en un детстве En la carga de la agua Ola el booty de la agua Ola que se sabe Se le hagan Por la cena Se le hagan No itious Son Son Gracias por ver el video.